¡Vamos! ¡Galamos la copa! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Hola, hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un video sobre esta guapísima Argentina, Lali Espósito, que se vio involucrada en un lamentable episodio de acoso en el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, acá se puede apreciar el video donde este chico rosa más de la cuenta a Lali, de hecho se le acerca demasiado. En un audio que escuché, él dice que se iba a caer, que lo empujaron y que por esta razón necesitó apoyarse en el cuerpo de ella, pero no sé. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en comentarios. ¿Realmente el muchacho se iba a caer o no? Igualmente, Lali disfrutó muchísimo del Mundial. Subió fotos allá en Qatar, en el estadio, en la playa. Bueno, también disfrutando la final donde Argentina quedó campeón. Se puede ver, por supuesto, al número 10 de la selección argentina, el señor Lionel Messi y los demás jugadores. Y bueno, sin mucho más que agregar en este video, los espero en comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos pronto. ¡Bye!